... Su Beatitud Pierbatista Pichabala, patriarca latino de Jerusalén, celebró en Tabga junto a religiosos de la Orden Benedictina y cristianos locales. Uno de los milagros de Jesús, la multiplicación de los panes y los peces. Desde hace más de dos años, debido a la pandemia, el turismo y las peregrinaciones a Tierra Santa se han detenido. El llamamiento de la Iglesia local para facilitar la entrada de turistas y peregrinos al país. En Lod, la Iglesia Ortodoxa celebró el aniversario del traslado de las Reliquias de San Jorge. La misa fue presidida por el arzobispo Aristarcos, secretario general del patriarcado greco-ortodoxo. El 6 de noviembre, la Misión Pontificia de Jerusalén y el Vicario Patriarcal de la Comunidad de Migrantes y Refugiados inauguraron las nuevas Aulas para Migrantes y Refugiados que la Misión Pontificia renovó en beneficio de la Asociación Institución Teresiana. En el Líbano, el histórico encuentro entre San Francisco y el Sultán se ha convertido en una ópera, producida por la custodia de Tierra Santa. Según el evangelista San Mateo, Jesús, después de ordenar a la multitud que se sentara en el suelo, tomó los siete panes y los peces, dio gracias, los partió y se los dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Todos comieron hasta saciarse. Se llevaron lo que sobró, siete cestas llenas. Este episodio narrado en los cuatro evangelios se celebra con una fiesta en Tabga, en una zona cercana al mar de Galilea. Esta es una maravillosa tradición que se repite desde hace más diez años. Cada año celebramos la fiesta de la multiplicación de los panes y los peces, cerca del lugar tradicional de la multiplicación de los panes y los peces. Este es uno de los lugares importantes aquí en el mar de Galilea. Nuestra iglesia de Tabba, Tabba es una palabra árabe que proviene de la forma griega eptagegón, que significa siete fuentes. La iglesia, bajo la administración de la orden benedictina, tiene rasgos que preservan la historia del lugar, como este mosaico que hace referencia a la multiplicación de los panes y los peces. Es una idea teológica maravillosa de época bizantina. Es la canasta cerca del altar, vemos cuatro panes. ¿Dónde está el quinto? Porque en el Evangelio leemos que eran cinco. El quinto está en el altar. Esta iglesia, así como la vemos hoy, es la tercera iglesia desde época bizantina. La asociación alemana la construyó a principios de la década de 1980. Podemos ver que es una iglesia como las de época bizantina. Su beatitud, Pierre-Baptiste Pizzabala, presidió la celebración y en su homilía afirmó que entre las muchas cosas que se pueden comprar hoy, el amor y el reino de Dios no tienen precio porque son gratis. El mensaje de hoy de Takba, en el que celebramos la fiesta de la multiplicación de los panes y los peces, nos recuerda que también estamos hechos de vida eterna. Hoy podemos comprar pan, podemos comprar muchas cosas, pero no la vida eterna. Este es un regalo que viene del Señor. Y la vida eterna significa su amor por nosotros. En el momento del ofertorio se presentaron panes y peces. Y al final de la celebración, siguiendo el ejemplo de Cristo, se repartieron los panes. Mucha gente todavía tiene miedo de regresar a Tierra Santa. Lo que más bloquea es la práctica que hay que afrontar. Pensé en cómo reanudar las peregrinaciones a Tierra Santa. Mi idea, mi propuesta que me apetece lanzar desde aquí, en este contexto, justo frente al Santo Sepulcro, sería la de crear corredores libres de COVID entre Italia e Israel, entre Europa e Israel. Los dos países son amigos, Tierra Santa, los lugares santos están en Israel, en Palestina. Los dos países son amigos, la Tierra Santa y los lugares santos están en Israel y en Palestina. Todas las iniciativas destinadas a fomentar la reanudación de la peregrinación a Tierra Santa, incluso con corredores especiales, especialmente para aquellos que no pueden permitirse, grandes gastos son bienvenidas. Debemos encontrar, incluso como Iglesia, todas las formas posibles, a través de nuestras instituciones, nuestros hogares, para ayudar a los peregrinos a encontrar un ambiente acogedor, asequible económicamente, para reanudar la vida cotidiana, tanto para los peregrinos como para nuestra comunidad. Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, ha querido subrayar la importancia de este tipo de iniciativas, tanto por la presencia en el lugar de edificios adecuados para los peregrinos, como por el hecho de que contribuye a dar una vida digna a los cristianos locales. La comunidad cristiana local que vive en Tierra Santa necesita peregrinos, espera peregrinos, y quiere que los peregrinos regresen. Pensemos en Belén, se acerca la Navidad. Es importante que los fieles locales puedan celebrar, pero es importante que puedan celebrar junto a los fieles, hermanos en la fe, que vienen de todas partes del mundo. Regresar a Tierra Santa después de tanto tiempo es un gran regalo, porque aquí están las raíces de nuestra fe, está la presencia, la vida del Señor, la historia de la Iglesia. Realmente es un regreso a las fuentes. Después de tanto tiempo, es un regalo precioso en este momento. Así que este gesto que estamos haciendo es precisamente poder volver a dar vida a esta forma de oración que es la peregrinación, que es una forma de vida que nos permite disfrutar de la belleza del Señor. Facilitar la entrada de los peregrinos a Tierra Santa es fundamental, tanto para los locales como para los propios peregrinos. Nos estamos preparando para la Navidad. Ya hemos vivido dos Navidades tristes sin peregrinos y sin mucho movimiento. Esperamos que la próxima Navidad cuente con muchos peregrinos que puedan devolver la vida a Tierra Santa y también muchas oportunidades como dar trabajo a los numerosos cristianos de Tierra Santa. Gracias a la ralentización de la propagación de la pandemia en Tierra Santa, muchos fieles de diferentes ciudades y pueblos han acudido en masa a la iglesia de San Jorge en Lot. Son muchos los que tienen una devoción especial por este santo. He venido de Jaifa para pedir la intercesión de San Jorge, para protegernos de todos los peligros y la pandemia a la que nos enfrentamos, pero también para ayudar a mi esposo y a todos los enfermos en su curación y a todos aquellos que necesitan fe y amor. Le pido a Dios que le ayude y le conceda salud y bienestar. Hemos venido de Nazaret a Lida para asistir a la misa de San Jorge Mártir. Una oportunidad para desear felices fiestas a todos los que llevan el nombre de Jorge, Jeries, Georgios o Gheorghete. Para la ocasión, la misa fue presidida por el arcibispo Aristarcos, secretario general del Patriarcado Grecoortodoxo de Jerusalén, junto a un grupo de sacerdotes y en presencia de numerosos fieles. El mensaje de San Jorge Mártir es siempre y especialmente hoy la fe en Cristo. Mostró su fe y no tuvo miedo, fue martirizado y entregó su vida a Cristo como Cristo dio su vida por nosotros en la cruz. El arzobispo Aristarcos explica por qué los restos de San Jorge fueron trasladados a la ciudad de Lod. Porque esta es su tierra, su madre era palestina. Esta celebración se caracteriza por ritos especiales, en particular la presentación del cumplimiento de los votos hechos al santo. Algunos niños para la ocasión visten a la manera de San Jorge, para cumplir los votos hechos por sus padres o para obtener la bendición del santo. Hice un voto, si tenía un hijo llamaría a mi hijo Jeries, así que hoy lo he vestido con el vestido de San Jorge. Para recibir una bendición especial, algunos fieles se reúnen en la iglesia y lucen un collar de hierro que, según la tradición, perteneció al caballo de San Jorge. Los fieles vierten aceite sobre la tumba del santo, ubicada en la parte trasera de la iglesia, y se llevan un poco para bendecir a sus familias. Scouts de diferentes denominaciones desfilaron frente a la iglesia, con sus coloridas ropas y su música animaron la celebración. Hoy la memoria de San Jorge une a todos los ortodoxos griegos, a todos los cristianos y a todas las personas de la ciudad. Recibiremos su bendición si hacemos de San Jorge un modelo de vida para nosotros. Que tengáis una feliz fiesta. Reservar y apoyar la presencia cristiana en Tierra Santa. La misión pontificia de Jerusalén, representada por su director regional, Josef Hasbún, junto al vicario patriarcal de la comunidad de emigrantes y solicitantes de asilo, el padre Nicodemus Snevel, inauguró el 6 de noviembre las nuevas aulas que la misión pontificia ha rehabilitado, en beneficio de la Asociación Institución Teresiana. Esta casa es importante porque es el centro principal de la institución teresiana en Tierra Santa en Jerusalén. Es un grupo formado por españoles y filipinos, todos de habla hispana. Por eso fue importante abrir la casa a inmigrantes y refugiados para que se sientan parte de un grupo y tengan amigos aquí. Estoy muy feliz porque la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Tierra Santa, no es solo la iglesia de los cristianos que viven allí y que han transmitido el cristianismo a lo largo de los siglos, es decir, los cristianos palestinos de habla árabe, sino que tenemos un nuevo fenómeno que es cristianos trabajadores, inmigrantes y refugiados. Ellos también son parte de la iglesia de Tierra Santa y estoy muy feliz de que los cristianos se apoyen unos a otros. La institución teresiana es una asociación internacional de laicos de la Iglesia Católica, fundada por el sacerdote y pedagogo San Pedro Poveda en España en 1911. Sus asociados viven los valores del Evangelio, buscan una preparación seria, religiosa y profesional y desarrollan la misión Integrando Fe, Vida y Educación. Estoy muy feliz de que la institución teresiana se comprometa a mejorar la vida de los cristianos aquí, para que los trabajadores migrantes crezcan espiritual e intelectualmente, en la Palabra de Dios, estoy realmente feliz. La misión pontificia refleja la apertura de la Iglesia local al mundo entero a través de su apoyo y ayuda a los refugiados. La Iglesia local es una iglesia que ha estado abierta al mundo desde sus inicios y está formada por muchas nacionalidades. En los Hechos de los Apóstoles, en el momento de la fusión del Espíritu Santo, leemos, somos partos, elamitas, árabes y otros. Es realmente hermoso ver la Iglesia de Jerusalén, que todavía vive en el espíritu de la Iglesia primitiva, una iglesia abierta a todos y no cerrada sobre sí misma. La actividad ininterrumpida de la misión pontificia de Jerusalén contribuye a acoger a la comunidad de inmigrantes en la soledad de su condición, para que puedan crecer en la Palabra de Dios. Armonías, vocales, de coros y solistas, todo en sintonía con el sonido de los instrumentos musicales. El resultado es una hermosa ópera. El tema de este espectáculo musical es el encuentro que tuvo lugar en 1219 entre San Francisco de Asís y el sultán de Egipto, Al-Malik Al-Kamil, un diálogo interreligioso hecho de respeto mutuo, en el que San Francisco pidió al sultán acceder libremente a los santos lugares puestos bajo su control y se le concedió. La ópera, producida por la custodia de Tierra Santa, se presentó en el Líbano, en Beirut, en la iglesia de San Elías, y en Trípoli, en la iglesia de San Marón, en colaboración con el Instituto Cultural Italiano de Beirut, la Asociación Proterra Santa, y Nursat Tele Lumier para la cobertura televisiva. La música ha sido escrita por el compositor libanés, el padre Jalil Rame, quien dirigió a los cantantes el coro y la orquesta de la Universidad de Notre Dame. En esta ópera se conmemora el bendito encuentro de San Francisco de Asís con el sultán Al-Malik, un encuentro cultural y espiritual que necesitamos desesperadamente hoy, especialmente en el Líbano, en Medio Oriente, en el mundo en general, porque todos somos una familia. La fraternidad nos une y a través de ella estamos llamados a construir el amor, el perdón y la paz. La obra se realizó en forma de concierto, es decir, sin decorados ni vestuario. El acto contó con la presencia de cristianos y musulmanes que brindaron una ovación de pie a los cantantes y músicos. En los discursos finales todos destacaron que el diálogo entre San Francisco y el sultán hoy tiene una continuación en el encuentro del Papa Francisco con el gran imán de Al-Azhar. Las relaciones existentes desde hace 800 años entre franciscanos y musulmanes comenzaron en Oriente Medio con la visita de San Francisco a Damieta, Egipto, cuando el sultán Al-Malik, Al-Kamil, nos dio permiso para quedarnos en Tierra Santa y en Oriente Medio y hemos estado aquí desde entonces. Doy las gracias a todos los que nos han ayudado y espero que este mensaje de hermandad y paz llegue a todo el mundo. En primer lugar, tengo el honor de estar aquí en esta reunión como representante de su eminencia, el Mufti de Trípoli y el Norte, el jeque Muhammad Iman, que Dios lo proteja. Somos una parte integral de esta ciudad bendita que ha preservado la presencia islámica y cristiana. Siempre nos reunimos sobre el tema del diálogo entre civilizaciones y religiones y sobre el diálogo social y cultural. El texto de la ópera en italiano fue escrito por el profesor Bartolomeo Pirone y el libreto editado por Ediciones Cerra Santa se distribuyó entre el público con la traducción al árabe. El encuentro de San Francisco de Asís con el sultán de Egipto adquiere cierta importancia porque estamos en el Líbano, en Trípoli, la segunda capital del norte, donde encontramos tanto cristianos como musulmanes. Estoy feliz de poder participar en esta representación de San Francisco y el sultán. Creo que es una provocación muy actual hoy en nuestra historia, en esta tierra y en un mundo donde cada vez son más las diferentes culturas, diferentes religiones y están más entrelazadas. necesitamos redescubrirnos como hermanos. Cantos, instrumentos y encuentros interreligiosos. La ópera realizada en el Líbano sigue difundiendo el ejemplo del diálogo vivo entre San Francisco y el sultán de Egipto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!